Si quieres estar actualizado con las mejores apps, juegos, noticias y más, suscríbete y activa la campanita para que cada vez que suba un nuevo video se te avise. Comencemos. ¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Joan y amigos, el día de hoy, obviamente ya he traído un video anteriormente, pero igual les traigo más soluciones para poder eliminar esos nombres que nos han puesto por la terrible broma que se puso de moda en Instagram, que generalmente va a durar más de 14 días, pero vamos a evitar ello con estas soluciones que te estoy brindando. Sin dar más rodeos a este tema, vamos a comenzar con el video. Bueno chicos, para la primera solución necesitamos estar en nuestras computadoras y obviamente abrir nuestra cuenta de Instagram. Una vez estando allí le vamos a dar clic a lo que es editar perfil. Nos vamos a ir hacia todo, todo hacia la parte inferior y buscar la opción que indica desactivar mi cuenta temporalmente. Una vez allí, escogemos por qué quieres inhabilitar tu cuenta, escoges cualquier motivo que deseas, por ejemplo en nuestro caso, escogemos otro motivo, pones tu contraseña y listo. Desactivas temporalmente tu cuenta, vuelves a ingresar e intentas cambiar el nombre que te han puesto por defecto. Como ven, acá dice que solo se puede desactivar tu cuenta temporalmente por solo una vez a la semana, así que ten mucho cuidado con esto. Quizá, no sé si te funciona este método, pero inténtalo ya que no pierdes de nada. Y si no te funciona, intenta con el siguiente método. Ahora, ¿este método en qué consiste? Bueno, como ven acá estamos en mi Instagram para enseñarles cómo se debe hacer. Por ejemplo, acá estoy poniendo una foto, una última foto en donde la solución más rápida que es la que les brindé en el primer video que traje. Si desean verlo igual, acá hay una tarjetita en la parte superior derecha en donde va a mandarlos, haciéndole clic, les va a mandar ese video. Pero bueno, vamos a ir con esta solución que es un poco más extensa, pero como que un poco más oficial del mismo Instagram de la aplicación. Lo que vamos a hacer es ir a la parte superior derecha, a las tres rayas, y vamos a darle a configuración. Vamos al apartado de ayuda y dentro de ayuda buscamos reportar un problema y seleccionamos la opción reportar un problema. Ok, y vamos a escribir lo siguiente. Bueno, yo os voy a redactar un pequeño mensaje, pero ustedes lo van a encontrar en la descripción del video. Tan solo lo van a copiar y pegar, o si no, se los dejo fijados en la parte de abajo de los comentarios. Una vez ya hecho todo esto, lo pegamos y listo. Yo les recomiendo adjuntar junto con una captura de su perfil en donde aparezca claramente el nombre que se le han autodenominado a ustedes. Y el cual no les gusta, obviamente, a la mayoría de nosotros. Y así simplemente, esto va a tardar quizá 24 horas en leerlo en Instagram mismo. Te van a responder y te van a dar el permiso para que puedas cambiar el nombre por el que desees. Generalmente, como te vuelvo a mencionar, este va a ser un proceso un poco más largo. Y más, obviamente, más el 100% que te va a funcionar. Quizá no esperes los 14 días máximo. Máximo quizá puedas esperar unos 7 días. Y mínimo unos 2 días. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado lo que han visto. Si quieren más videos como este, apóyanos con tu gran like y suscribiéndote al canal, dándole click al botoncito rojo de aquí abajo y también activando las notificaciones, dándole click a la campanita que te aparecerá al costado. Ya sabes, suscríbete para que cada vez que pueda traer una solución a este tema, al toque te salte y puedas ver si te funciona o no. Nos vemos a la próxima. Esto ha sido YoAndroid. ¡Suscríbete al canal!